Luego que una mujer fuera sacada esposada con una bebé en brazos de las instalaciones de una tienda John Sonnen en la ciudad de Cartagena, tras reclamar sus derechos como trabajadora, el presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto. El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos, manifestó el jefe de estado a través de su cuenta de Twitter, citando el video que en las últimas horas se hizo viral. La mujer identificada como Wendy Norelis Álvarez Armiento repetía en constantes ocasiones que no se había robado nada, que solo estaba pidiendo lo que correspondía. Tras estallar este escándalo, miembros del Ministerio de Trabajo llegaron hasta el lugar y sellaron temporalmente la tienda del diseñador John Sonnen, donde la mujer fue expulsada por la policía. Por su parte, la empresa se pronunció por lo sucedido y aseguró que ya le pagó el total de la liquidación, la cual corresponde a 3 millones 2 mil 500 pesos. Gracias por ver el video.